Un saludo muy especial a toda la comunidad sanpedreña. Quiero invitarlos desde el Consejo Municipal a que se hagan parte de un gran proyecto de adopción a los felinos y caninos para darles un buen bienestar a estos animalitos que se lo merecen. Ellos en su momento, cuando llegan a nuestras casas, hacen parte de la familia y hay que quererlos, hay que compartir con ellos y darles un gran bienestar. Entonces, por parte de todos los sanpedreños, invitarlos. Les quiero contar, este animalito tan bonito que fue botado en la calera dentro de un costal. ¿Quién creyera? Un animalito tan grande de estos y meterlo y haber personas tan inhumanas que no quieren estos animalitos y hacerles eso. Entonces, la invitación desde el Consejo, como persona, es invitarlos a que apoyemos todos estos proyectos de felinos y caninos y hacerlos parte de nuestras familias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!